Yo me llamo Carlos Enríquez, soy médico veterinario, especializado en acupuntura veterinaria y con dedicación a la rehabilitación animal. Yo originalmente me dedicaba a hacer emergencias y es ahí donde uno se expone precisamente a una serie de problemas que causan mucho sufrimiento pero que no se pueden solucionar inmediatamente y que muchas veces no se pueden solucionar tampoco con medicamentos porque terminas causando otro tipo de problemas en el paciente. Entonces la necesidad de buscar una alternativa me llevó a encontrarme con terapias menos invasivas, más naturales. La acupuntura es mi principal herramienta terapéutica. Siempre fue una curiosidad y se me presentó la oportunidad de estudiarla, de aplicarla y bueno, la verdad es que los resultados que estoy viendo justifican el tiempo y los viajes y la preparación. Un caso importante es un perrito que se llama Hope, que fue rescatado de la calle y a él lo encontraron paralítico. Él no movía las piernas, las patitas de atrás. Lo vieron varios médicos y le habían dicho que no había solución. El perro me iba a volver a caminar y llegan a mí. Mi pronóstico fue el mismo. Mi pronóstico fue que es muy probable que este perro no vuelva a caminar. Tenía más de tres meses de parálisis, pero la familia quiso. Me dijo, si hay alguna posibilidad, intentemos. La posibilidad existe. Intentamos y en un mes empezó a caminar. Fue increíble. A finales del año pasado, Hope tuvo una recaída. Se sintió tan bien que parece que en subir o bajar de una escalera se ha golpeado y de un momento a otro dejó de caminar. Y la verdad es que el pronóstico fue bastante, bastante negativo. Y comenzamos, comenzamos con bombas de medicamentos, absoluto, reposo, con cuidados en casa. No tienen idea de todo lo que se hizo. Y un mes más tarde empezó a mover las patas. Y un mes más tarde empezó a sentarse solo. Y un mes más tarde se paró y caminó. Y ahora lo van a ver, está caminando. Tiene calidad de vida. O sea, puede incluso, con las limitaciones que necesita, pues jugar y hacer una vida normal. Las familias lloran cuando les van a caminar. Pero verles cómo les cambia la cara. Y se dejan tranquilamente hacer doler. Porque a veces parte de la terapia duele y se dejan. Eso para mí es, esa confianza es increíble. Es la recompensa, ¿no? Es el motivo por el que hago lo que hago. Es el motivo por el que atiendo a las 9, 10 de la noche, si no es necesario.